Bismillahirrahmanirrahim. Cuando la corrupción se vuelve tan evidente que lo hacen de una manera que intentan tapar lo que están haciendo con 10 años de tapadera, pero se les olvida que los registros de aduanas no están obstruidos, se descubre el alto sobrecoste multimillonario de lo que es la corrupción, se pone en duda si hay pandemia, se pone en duda si hay variantes, se pone en duda el virus, se pone en duda el hisopado, se pone en duda el químico del hisopado, se pone en duda las vacunas, y uno se pregunta si hay tanta corrupción y tantos millones de por medio dentro del sobrecosto de una corrupción. ¿Será cierto todo esto o es parte de un plan para lograr liquear las arcas del Estado de una manera política, estatal, ligada a la empresa privada? Bilateralmente para enriquecerse ilícitamente como si fuera lícitamente. ¿El pueblo en estado de pandemia se merece que los corruptos logren sobrecostos multimillonarios? A la Sojana Huatala todo lo ve, todo lo sabe. Todo lo que ustedes están haciendo, él lo está viendo, él lo está oyendo, él lo sabe. Y les aseguro que el juicio vendrá. Ustedes no tienen temor de Allah Subhána Huatala. Les anuncio un castigo doloroso en esta vida y en la otra. El juicio de Allah a través de sus satélites. Algunos no creen en Dios, otros sí. Es enérgico, enérgico, castigando y rápido cuando lo tienen que hacer. Ciegos, sordos y mudos, no entienden nada. Mashallah, inshallah. Hay un inshallah aquí para lo que viene y un mashallah para lo que ha ocurrido hasta ahora. Yajabar y Akajal. Yashahi Yajak.